Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio de entrevista. El día de hoy estoy con Irma Leticia, candidata de Morena a la alcaldía en Irapuato. Justamente estamos en este municipio. ¿Cómo estás Irma? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos aquí a este lugar. Esperemos que todavía esté en la capital mundial de las fresas, que para eso lo vamos a volver a direccionar, y pues muy contenta de que me hayan invitado y de esta entrevista para todos los que nos escuchan, nos ven, y nos siguen. Gracias a ustedes por recibirlos y por conversar. A mí me gustaría que platicaras con toda nuestra audiencia de Zona Franca, ¿Quién eres? ¿Qué has hecho en esta trayectoria personal y política? ¿Y qué es lo que te impulsa primeramente pues a querer contender por la alcaldía de Irapuato? Bueno, pues soy una mujer de retos, que me gusta mucho trabajar, me gusta dar resultados, me gusta por donde pase dejar algo en lo que yo diga, hice esto por el bien de los demás, y pues bueno, tengo dos carreras, tengo dos carreras, tengo una maestría, y tengo también diplomados en el extranjero, porque me gusta irme preparando de acuerdo a cada espacio que voy ocupando, o de acuerdo a cada cargo que voy teniendo para dar mejores resultados. Entonces, tengo tres hijos, estoy casada, 44 años de casada, 44 años viviendo aquí en Irapuato, y pues me gusta, me gusta trabajar para la gente, me gusta mucho el servicio público, y es por eso que estoy aquí, es por eso que he tenido los cargos, porque ese es mi fuerte, servir, servir y servicio. Oye, también platícanos un poco, ¿cuál ha sido tu trayectoria en el partido? Y ve si hay crecimiento o no de la marca Morena en Guanajuato en general y en el municipio de Irapuato. Sí, yo tengo seis años que me buscaron de Morena para que yo participara dentro del partido, mi experiencia ha sido muy, muy buena, de mucha superación, a mí me invitaron, me invitaron para ser candidata a presidenta municipal en el dos mil de dieciocho que fue, que fue cuando entré. Morena estaba en, no recuerdo cinco, siete mil votos, yo los pude subir a cincuenta y cuatro mil, y a través de eso, pues luego ya fui diputada local, fui diputada local, luego fui directora nacional de casas de empeño, y este actualmente soy diputada con licencia, fui dos veces presidenta del Congreso del Estado, y tuve algo, algo histórico, que fui la presidenta de la mesa directiva, conformada por puras mujeres, después de doscientos años, porque nunca había estado así, siempre eran puros hombres, o sea, acá suponían a una mujer. A una mujer. Ajá, pero fue la primera mesa directiva conformada por puras mujeres, y con mucho éxito, entonces, son varios, varios, este, varias cosas las que me, las que me han hecho que siga adelante con los resultados que he dado, y principalmente con la aceptación de la gente, que son ellos los que han decidido que yo, que yo esté en este momento aquí, contendiendo para la alcaldía de Irapuato, porque confían en mi trabajo, confían en mi persona, y pues saben que soy muy cercana a ellos, y que veo por los que, realmente por las necesidades que hay. Ahora bien, Inma, creo que en Irapuato, al igual que en muchos lugares de Guanajuato, una de las cuestiones principales, lo que más preocupa a las personas es el tema de seguridad. Irapuato, pues ha tenido un historial fuerte en cuanto a homicidios, en cuanto al aumento de delitos. ¿Cuáles son tus propuestas específicamente en este tema? Sí, efectivamente, el tema de seguridad es un tema que nos aqueja a todos, en todos los extractos sociales, en todos los lugares y rincones de aquí de Irapuato, es como nos piden eso, que hacen las comunidades, en lugar de pedirnos su camino, su agua, sus pozos, nos están pidiendo el tema de seguridad, porque ya estos se están convirtiendo en una zona muy violenta, a diario muere una persona por violencia aquí en Irapuato, y tengo diferentes temas en esto. Primero, pues tenemos que aumentar el número de policías, pero lo tenemos que hacer con estrategia y con inteligencia, no únicamente queremos aumentar a mil policías, tenemos de policías la misma, casi la misma cantidad que hace veinticinco años, veinticinco, treinta años, teníamos entonces setecientos policías, ahorita tenemos setecientos noventa, y no se compara la población que hay, entonces vamos a hacer el aumento de policías con inteligencia, también vamos a tener retenes preventivos, no retenes recaudadores, sino retenes que prevengan, que apoyen, que realmente sean dirigidos a la ciudadanía para protegerla. Tendremos también los cuadrantes de paz, dividiremos la la municipio en cuadrantes para que sea mucho más eficiente y más cercana a la policía, que sea, que sea una policía de proximidad. Mejoraremos la coordinación para aumentar la seguridad. ¿Y cómo la mejoraremos? Pues tenemos que trabajar con los tres órdenes de gobierno, tenemos que trabajar coordinados con la zona metropolitana, con el gobierno estatal y con el gobierno federal. Solamente así podemos combatirla, porque ya ha crecido tanto la inseguridad que solo el puro municipio no podemos, porque prácticamente la policía es preventiva. Entonces necesitamos también de los tres, trabajar de los tres órdenes de gobierno, con pláticas, con mesas de trabajo, con intercambio, con 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 este propuestas de estrategias y trabajar todos juntos y de la mano para combatirla, porque no solamente Irapuato es el que está viviendo esto, son también los municipios aledaños y es todo todo el estado. Tendremos también una una atención especializada para las mujeres. Sí. Que tengamos policías capacitadas con perspectiva de género y también un número especial para cuando sufran de violencia de inmediato ser atendidas, porque la mujer sigue siendo victimizada una vez que sufre alguna violencia y y anda de puerta en puerta tocando y nunca es atendida. Entonces también trabajaremos, trabajaremos con para ellos, para los jóvenes también tendremos para para el tema de 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 mejorarla tendemos tendremos multas preventivas, multas preventivas. Sabemos nosotros ahorita que se ha convertido mucho el tema de de las motocicletas en 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 herramientas para delinquir. Así es. Entonces tendremos operativos pero con multas preventivas nada más, no son multas recaudatorias para que se regularice, tenemos que regularizarlos para que no haya más más personas que estén delinquiendo, que sea realmente un servicio de de transporte público y eso entra también en el tema de seguridad. Y tenemos un programa muy muy ambicioso que es que vamos a firmar convenios con las empresas para que las empresas adopten una colonia, una comunidad y y nos nos proporcionan, ellos apoyan, ellos apoyan económicamente. ¿De qué manera apoyarían? ¿De qué manera apoyarían? Si nosotros tenemos cuatrocientas sesenta y cinco colonias, tenemos ciento treinta y un comunidades y tenemos doscientas veinte empresas grandes de las cuales ellas aportan para beneficio de la comunidad. Sí. Entonces con eso que ellos aportan, que nos aportaran ciento cincuenta mil pesos al mes, con eso adoptaríamos, adoptarían ellos una comunidad o una colonia y ahí tendríamos seis policías de proximidad que estarían únicamente vigilando y atendiendo a esa colonia o esa comunidad. Y y aparte nos sobrarían cincuenta mil pesos para tener espacios recreativos, maestros en educación física, maestros en cultura y que los jóvenes, las niñas y las familias se sientan seguras. Oye, hablando de policías, ¿cómo tú hablas de incrementar el número y la capacitación? Pero ¿cómo convencer a los ciudadanos de que sean policías en Irapuato considerando, por ejemplo, los recientes ataques que ha habido? Los riesgos que sufren. Los riesgos que sufren este esta corporación, ¿qué harías tú para modificar las cosas? Por eso precisamente con con este con este proyecto que te estoy presentando, que que tendremos los convenios con las empresas, esos policías van a estar en 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 la zona, van a estar en la colonia, nada más, de proximidad, los van a conocer las personas, ellos van a conocer a las personas y no los vamos a exponer a a a delitos de de acto impacto que esté sucediendo sin el equipo necesario, porque van a trasladar, los trasladan ahorita de donde andan, córrale, porque ahí ya están, está o están a está un una una balacera. Ajá. Ajá, entonces ellos van a estar, van a ser de proximidad en en las colonias, ahí van a estar establecidos, entonces los van a conocer la gente y ellos van a estar seguros, porque aparte de todos esos de todos esos policías que van a estar, si nosotros hacemos la suma de esos seis, las doscientas o doscientas veinte colonias, vamos a tener ya en colonias de proximidad mil trescientos policías, pero aparte contamos con setecientos noventa policías. O sea, los mil trescientos serían extras a los que ya tienen. Son extras, son extras, y los setecientos noventa que tenemos van a estar bien capacitados, bien bien equipados, bien bien asesorados y arropados también por la zona metropolitana que vamos a coordinar y por gobierno federal, y tiene que estar en coordinación también con la Guardia Nacional, para entonces sí poder atender los los delitos que tengan mayor impacto. Entonces, es de la manera como ellos se van a sentir seguros, que no los vamos a arriesgar tampoco a los que estén dentro de de sus colonias. Dentro de 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 la labor que has hecho en el Congreso y también este como política aquí en Irapuato, has sido crítica de algunas cuestiones que ocurren en la administración en que encabezó Lorena Alparo. Me gustaría también preguntarte si consideras que en esa administración hay algo que en caso de que tú ganas la elección dejarías que ves que tiene un resultado positivo o que crees que se pueda mejorar el resultado obtenido. Tiene que que haber resultados positivos, tenemos que seguir haciendo que irá cuando crezca, tenemos que seguir haciendo sí, que tengan también eventos de calidad, eventos deportivos, culturales, artísticos, de calidad. Como en la Feria de las Sí, de talla, de talla local, que que vengan, que que la gente local también se manifieste en este tipo de áreas que también sean de manera nacional e internacional, ¿por qué no? Pero tenemos que primero atender el tema de seguridad. Dejaría, dejaría lo bueno, por supuesto, yo no vengo a quitar lo bueno, yo vengo a proponer que lo que se haga y qué es lo que voy a proponer. Voy a voy a voy a trabajar realmente en las obras que se necesiten. Voy a trabajar con la sociedad porque en mi obra pública la sociedad va a mandar y yo voy a obedecer. Voy a destinar el 20 por ciento a las colonias y a las comunidades del presupuesto para que ellos elijan este 20 por ciento en qué obras se se hacen. Voy a voy a trabajar también este con el hecho de que no haya corrupción, vamos a atender mucha cosa. Aquí ahorita este gobierno lo ha caracterizado la corrupción. No podemos hacer cosas de las cuales no sean necesarias o inflar el presupuesto para que nos quede más. La corrupción se va a acabar. Entonces, con trabajo, con obras organizadas, con seguridad y con y con la capacidad que me caracteriza y la preparación que tengo, pues vamos a lograr mucho cambio en Irapuato. Candidata, me gustaría antes de despedirnos que nos recuerdes dónde podemos encontrar tu agenda, dónde vas a estar, cómo podemos, cómo la gente se puede contactar contigo para conocer las propuestas y que haga la comparación entre los diversos candidatos para saber a quién darle su voto. Sí, decirles nada más para terminar a ustedes, a ustedes ciudadanos que nos ven, que nos escuchan a través de este medio, que yo primero lo que voy a hacer es atender sus causas y atendiendo las causas se va a mejorar todo, porque si tenemos inseguridad es por alguna causa que la tenemos. Si la obra pública está mal hecha es por alguna causa de la de la cual ahí entonces voy a atender sus causas y también decirles que la agenda la la proporciono yo, se la proporcionaré a los medios para que la hagan pública. Yo no la he publicado por ese tema de seguridad, porque donde yo voy, yo he corrido mucha inseguridad con lo que acaba de pasar con mi particular que lo encañonaron y fueron los mismos aquí del gobierno municipal y yo no puedo exponer también a todo mi equipo que se siente vulnerable. Entonces hay veces que yo no la publico porque me dicen no vayas a colonias delictivas, no vayas a colonias complicadas, pues todo irá cuando está así, entonces no saldría. Yo la comunicaré, les prometo que se las comunicaré, donde ustedes puedan asistir, donde me puedan recibir. Los de las colonias hacen primeramente mi brigada una visita para invitar a los a los ciudadanos de esa colonia, de esa comunidad, que yo voy a estar ahí para que me digan sus propuestas y para que yo los pueda escuchar y también que me conozcan. Entonces lo hago ya de manera más directa y vuelvo a repetir por temas de seguridad. Perfecto, candidata, pues también es una situación complicada en este momento. Muy complicada. En Guanajuato, entonces hay que tener precauciones. Muy complicada, van dos veces que yo tengo ese tipo de este tipo de este pues de agresión, de riesgo con 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 personas con con armas largas y pues de verdad me decía ahorita el director de aquí de su medio, pues que esos son son avisos y pues yo tengo que tener la máxima de las precauciones. Muy bien, candidata, pues agradecemos mucho poder platicar con nosotros, deseamos suerte en la campaña, sobre todo que la construya de manera segura. Sí, cada día que pasa digo ya un día más y está bien. Y gracias también a ustedes por sintonizarnos, yo les recomiendo que revisen todo nuestro contenido en sonafranca.mx. Muchas gracias y un saludo para todos los que nos ven, nos escuchan y pues decirles que aquí estoy trabajando para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!